Vía a Vía está siendo presentado por Más te conectas, más creces, todo contigo te conviene más Banco Continental, tu banco sin límites Super 6, sabemos lo que te gusta Itaú, con el auspicio de Grupo Cavalaro, te hace brillar Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país Entonces no me amenaces más Y pedirle la plata a Sebastián antes de que lo metan a la cárcel Lucía, necesito que hablemos del divorcio Yo también, por eso te estoy llamando ¿Por qué no nos podías contar lo que estaba pasando? Somos tu familia Porque me daba miedo, mamá Café con aroma de mujer Últimas semanas, lunes a viernes, 17 y 45 horas Por Telefuturo, 25 años, revolucionando juntos Nos adelantamos a la Semana Santa con un esperado descuento en Super 6 El martes 28 de marzo tenés 30% de descuento pagando con la tarjeta Itaú Super 6 No te olvides, un imperdible 30% de descuento en todos nuestros locales En Super 6, sabemos lo que te gusta Aprovecha esta oferta solo por esta semana Retira tu TV LED Electrostar de 32 pulgadas Más el rack Nobile Prince A cuotas de tan solo 139.000 guaraníes Con esta promo te ahorras más de 800.000 guaraníes Vuelve los precios de locura en Alex Porque mereces lo mejor Hay muchas cosas que dañan y debilitan tu pelo Con el paso del tiempo, los peinados apretados, los alisados, las tinturas y los productos capilares Por eso, yo le pongo Nistin Probá Nistin Belleza para tu pelo desde el interior Calidad Gramón La diabetes afecta a muchos órganos Incluyendo la piel Debido al alto nivel de glucosa en la sangre Que provoca deshidratación Y una piel tirante, reseca y agrietada Sobre todo en codos y pies Para prevenir estos síntomas Llegó Dermagloss Piel del Diabético Gracias a sus principios activos Hidroxetilurea, aceite de rosa mosqueta, castaña de indias, vitaminas A y E y alantoina Otorgan una máxima hidratación y elasticidad Regenerando la piel, evitando el amarilleo Protege tu piel con Dermagloss Piel del Diabético El aliado perfecto para el cuidado de la piel No vengo a hablarte de un simple autocentro Hoy te muestro el futuro del mundo automotriz a tu alcance El autocentro más moderno de todo el mundo Somos líderes en cubiertas y servicios Con tecnología vanguardista Y los mejores profesionales del país Máquinas de primer nivel Vení y viví la experiencia XBRI Conéctate con quien sos Naturalmente cisne Si abre paso el jugador estrella Se siente la efervescencia del partido Odea la zona por fuera con movimientos muy precisos Vitamina C, vitamina D y zinc Ya están en la línea de tiro Ya vemos al jugador en posición de lanzar El triple de cada día es la jugada que da ventaja a tu vida Vitamina C, triple inmunidad es un producto de indufar cisa Si los síntomas persisten consulte a su médico De venta libre en farmacias Superada Ahora con fórmula renovada Tecnología avanzada Contiene propiedades antiestáticas Y perlas perfumadas de última generación Superada Fragancias clásicas y bebé Fijación y aroma que duran por más tiempo Hablando el tejido Dejando suave las ropas Superada ¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Yo cuido a mi familia con Enterogermina El probiótico número uno recomendado por médicos Con sus tres beneficios Nuestras pancitas están fuertes y protegidas Porque alivia la diarrea Restaura la flora intestinal Y fortalece las defensas digestivas Pancitas felices para toda la familia Enterogermina Llegó la Neo 110 Tu nueva opción económica y rendidora Motor de 110 centímetros cúbicos Transmisión semiautomática de cuatro cambios Prácticos portabulto central y trasero Luces full LED y cargador USB En cuotas promocionales de 259 mil guaraníes Taiga te lleva a donde querés llegar Encontralas en Inverfim Encontralas en Inverfim